Dios te bendiga. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola. ¿Verdad que el feminismo es una por... Ay, mira. Te acabas de meter con las personas equivocadas. Ay, es que me dio como... A ver, ¿por qué? Dime tú por qué crees eso. La razón por la que yo creo que el feminismo es una porquería es que solo velan por los intereses de las mujeres, no de toda la nación. Esa es la razón. O sea, ok, ok. ¿Te molesta que no velen por tus intereses? Crea tu movimiento. Únete con hombres que quieran velar por sus derechos. ¿Por qué no lo haces y por qué no...? Claro que sí. Por eso yo estoy en el Frente Nacionalista Mexicano para velar por el bien de la nación, no solo de un sector pequeño.